Mucha atención a este tema y la explicación que nos va a entregar nuestro compañero Juan David Ocampo desde la localidad de Puente Aranda, porque usted tiene idea o sabe cómo solicitar el certificado de discapacidad y cuándo lo puede solicitar, Juan David, entreguenos más información adelante. Y es que precisamente llega esta nueva plataforma para beneficiar a miles y miles de personas aquí en la capital colombiana. Si usted es una persona con discapacidad o tiene alguna persona en su núcleo familiar que tenga algún tipo de discapacidad, esta información es de su interés. Nueva plataforma, doctora Beatriz, bienvenida arriba a Bogotá con temor a los televidentes. ¿De qué se trata? ¿Qué servicios se están ofreciendo el día de hoy a través de esa plataforma? Sí, claro. La Secretaría de Distrital de Salud, con miras a que todas las personas puedan acceder de manera fácil a la certificación de discapacidad, tiene implementada la Agilinia, es la ventanilla distrital de trámites de la Secretaría Distrital de Salud para que las personas desde la comodidad de su casa puedan hacer todo el trámite, no tienen que desplazarse a la Secretaría, no tienen que hacer filas, no tienen que coger bus y los atendemos de una manera muy rápida, de tal manera que antes de cinco días hábiles le estamos dando respuesta a la persona. Doctora, expliquémosle paso a paso y detalle a detalle cómo la gente debe ingresar. Ustedes primero ingresan a la página web de la Secretaría de Salud, que es www.saludcapital.gov.co. ¿Cuál es el siguiente paso, doctora? Sí, es muy sencillo, es casi tan sencillo como abrir una cuenta de un correo electrónico. Simplemente ingresamos a través del link Agilinia, hacemos clic en el ícono y esto nos bota directamente a la pantalla que nos muestra todas las instrucciones, el paso a paso. Les recomendamos que todos ustedes lean detenidamente para que puedan hacer mucho más fácil su proceso y posteriormente entran y hacen clic en hazlo virtual. Allí les damos todas las instrucciones para que ustedes ingresen sus datos personales. En primer lugar, todos sus datos de identificación general. Y posteriormente vamos a diligenciar todos los datos geográficos que son fundamentales para que la Secretaría Distrital de Salud pueda tener todos los datos de personas con discapacidad y alrededor de eso podamos definir programas que beneficien a esta población. Eso le iba a preguntar, doctora, ¿qué tipos, digamos, de programas, por ejemplo, sabemos que hay varios en el distrito que podría llegar a percibir una persona que tenga ese certificado de discapacidad? ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la excepción del pico y placa, que es muy importante. También tenemos el tema de los subsidios que se dan en transporte público, Transmilenio y CIP para las personas con discapacidad. Y CETEX, SENA, Prosperidad Social. Hay muchas entidades, tanto del nivel nacional como del nivel distrital, que utilizan el certificado de discapacidad como uno de los criterios para seleccionar a sus beneficiarios. Lo mejor que usted pueda hacer en este momento es evitar colapsar por lo menos los servicios de salud de manera presencial. Hágalo a través de la página web. Los dejamos en este momento con la imagen de la página web www.saludcapital.gov.co. Es muy sencillo y clarito para que usted pueda tener ese certificado de discapacidad. Ustedes continúen con más noticias aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.